Yo hablo por lo justo, por la justa razón y por las propias raíces. Y así que nosotros lucharemos hasta el final. Muertos saldremos, vivos no vamos a salir. Nicolasa Quintremán Calpán Nace el 4 de diciembre de 1939 en los saltos del Bío Bío. Activista mapuche, de origen pehuenche, que durante los años 90 e inicios del 2000 fue reconocida junto a su hermana Berta por su fuerte oposición a la construcción de la central hidroeléctrica RALCO de Endesa en el curso superior del río Bío Bío. Este territorio era considerado por la comunidad como un lugar sagrado, un espacio en donde la conexión era vital con la tierra. Significaba el cuidado del río, de los bosques, la laguna, los animales, en el cual habitaban 4.000 personas de la etnia mapuche pehuenche. Nicolasa se opuso tajantemente al megaproyecto, ya que afectaría el equilibrio ecológico de la zona y generaría como efecto social el desplazamiento forzado de las comunidades indígenas. Las acciones de Nicolasa Quintremán iniciaron la primera lucha popular contra el impacto ambiental y social que pueden generar las grandes empresas extractivistas de Chile. En 1997, Nicolasa y su hermana Berta entregaron una carta al entonces presidente Eduardo Frei Ruiz Tagle con el fin de enseñar cuán disconforme se encontraba la comunidad mapuche con el proyecto de desarrollo eléctrico. Nicolasa participó en varios foros internacionales de derechos humanos, en donde denunció y visibilizó las consecuencias de dicho proyecto para el pueblo mapuche. Esta lucha logró retrasar la construcción de la central hidroeléctrica varias veces. En el año 2000 recibió el premio Petra Kelly en Alemania, en honor a su resistencia, a su coraje y el compromiso que fue emblema de lucha contra las mega represas. Ella, pese a los años, nunca dejó de luchar por su pueblo. El 24 de diciembre de 2013, a los 74 años, el cuerpo del activista medioambiental Nicolasa fue encontrado flotando las turbias aguas del embalse artificial de la represa RALCO. El mismo por el cual se opuso determinantemente a su construcción. Si bien el Servicio Médico Legal declaró que murió por accidente, hay comunidades que culpan a la empresa hidroeléctrica Endesa. Nicolasa Quintremán es un símbolo de la lucha del pueblo pehuenche contra las grandes obras que les obligaban a desplazarse de sus tierras. Llamamos a reivindicar su memoria y la lucha de esta valiente mujer indígena. Porque somos de los propios, porque van a andar pisándole nosotros. Hace mucho tiempo ya han pisado, estamos cansados. Ahora tienen que mirar como gente también nosotros. Gracias.